Bueno y seguimos con la Toda Música TV y no podía faltar el romanticismo, ahora sí que tenemos a uno de los vocalistas originales del grupo Viento y Sol, servidor, estamos contentos de estar por acá trabajando para todos ustedes, pues lo que me pregunte es si estamos listos Bueno, Manuel, Manuel, ¿verdad Manuel? El vocalista original de Viento y Sol, José Manuel José Manuel, tu ordenes Bueno, ¿ya cuántos años con esta agrupación de Viento y Sol? Échale el lápiz, de los 80 para acá El 79, bueno, yo desde que tengo uso de razón por ahí, cuando yo empecé a escuchar esa música de ayer, hoy y siempre Porque esta música viene desde, uff Desde el 80, desde el 80 para acá, empezamos desde el 80, sí Bueno, pero cuéntame un poquito, ¿cómo fue la separación, cómo fue la rotura con el grupo Viento y Sol? No, pues tú sabes que todo en la vida tiene un principio y un final, ¿no? Algunos se quedaron en México, otros nos vimos para acá y pues hemos seguido trabajando aquí en México En todos lados Los éxitos claves, los éxitos que le abrieron las puertas a Viento y Sol, ¿cuáles fueron? No sé si escuchaste la Vici Lloro, ¿qué fue la primera? Un par de anillos Un par de anillos, los cielos lloraron Este... no, pues muchísimas Muchísimas canciones, algunas por recordar No podemos tocarles todo el repertorio en una hora, ¿me entiendes? No, no, claro, pues es muy poco tiempo, porque ahí tenemos música como la de Sin Luna Ni Sol Sin Luna Ni Sol, es de las que siempre la gente nos pide y a la gente le gusta mucho Últimas noticias Últimas noticias Él está... del amigo, ¿cómo se llama la del amigo? La del amigo que se va a casar mi novia Ándale, sí, exactamente Se entiende triste porque no soy yo, sino es el otro Es el otro Por eso no hay que abandonarlas, hay que darles... No, 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 hay que darles siempre amor a las mujeres Nosotros somos un grupo que siempre tratamos de dar amor hasta... No sé si te has fijado en las cumbias de nosotros También hablan de puro amor, todas las cumbias O sea, aunque sean cumbias, es de amor Ahora, si es balada, pues mejor Balada romántica Balada es lo fuerte de nosotros Sí, la balada, lo romántico, el romanticismo que traen por dentro ya desde los ochentas ¿Ya cuántos discos con esta gran agrupación? Sí, tenemos ya como treinta y cinco por ahí Ni los hemos contado, pero sí, tenemos bastantes Bastantes discos, bastantes cantos Desde el ochenta para acá, nomás échale de dos por año No, no, ahora sí que tenemos un gran repertorio Por lo regular grabamos dos por año Dos por año ¿Y algún nuevo CD o...? Estamos preparando, estamos preparando próximamente Yo creo para enero, febrero nos metemos al estudio Es cuando te baja un poquito más el trabajo y te dan más chance de meterse al estudio de grabación Estas fiestas que ya son venideras ahora para diciembre ¿Se metan al estudio o tienen algunas tocadas también para...? No, tenemos algunas tocadas para afuera de... Ahorita andamos por todos los Estados Unidos Es la vida del artista, ¿verdad? A veces pasar las fiestas navideñas fuera de casa ¿Se extraña a la familia? ¿Se siente el...? Claro, pues y más en ese tiempo, olvídalo En diciembre cuando quieres estar ahí los... los ponchecitos, tú ya sabes Cuando queremos convivir con la familia, bueno Bueno José Manuel, pues nos da un gusto que hayas regresado aquí a Chicago A venir a cantar esas canciones a tu público Yo creo que ya tenías ya varios... varios años sin venir ¿Te puede decir? Sí, ya tenemos algún tiempo, pero... pues a veces nos damos chance y venimos La gente nos... siempre aquí nos tratan muy bien ¿Y satisfecho con los éxitos que han tenido con la gente? Olvídate, ya ni me preguntes Súper satisfecho La de par de anillos es ya un digno para la gente Porque en cualquier lado que vas a una pachanga Tocan la de par de anillos en bodas Entonces, se han casado así de... de matrimonio así con esa canción Se enamoran de la canción Bueno, es el himno yo creo de viento y sol El éxito que más piden Yo creo que sí Sí, sí, es el indiscutiblemente Es el que más canta la gente Bueno Manuel, pues un gustazo, te deseamos lo mejor Y ya sabes a toda música Saluda a toda tu gente, a toda tu familia Al camarógrafo, también los saludamos Porque ellos están atrás Pero también son los que hacen el trabajo Son los que hacen el trabajo Muchas gracias Agradecido con ustedes Bueno, igualmente Así que nos vamos al estilo del grupo Viento y sol, amigos Te prometo que el domingo A él y aliviar a tus sueños Entraremos a la iglesia Para ser un fin de dueño Llevarás testigo Un brazo que florece entre tus manos Debo ya estarán llorando Tus padres inconcebadas Y frente a la iglesia Y frente al clavo que estoy Hoy haremos una promesa Que vive toda la vida Y la riqueza con pobreza Que cuando debemos decir Lo haremos con la esperanza Que con la esperanza Amor, este padre, alinearte Este padre, amigos Solo estos hombres comparednos Este padre, amigos Amor, este padre, amigos Para los enamorados Este padre, amigos Con nuestros hombres lavados Están bien reídos para los enamorados Están bien reídos con nuestros nombres lavados Están bien reídos para los enamorados Están bien reídos con nuestros nombres lavados Están bien reídos para los enamorados